39 escalones 39 escalones Una butaca de patio, por favor. ¡Gracias! Señoras y caballeros, les ruego presten atención. Tengo el honor y el placer de presentarles a uno de los hombres más excepcionales del mundo. Pero queda alguno. Y eso puede sorprenderles, señores. Cada día se aprende de memoria 50 hechos nuevos y los recuerda. No se le olvida ninguno. Datos de historia, de geografía, de los periódicos, de libros científicos. Miles y miles de ellos. Su cabeza es realmente prodigiosa. Nadie diría que es un cabezota. Me refiero a su talento, a su cerebro. ¡Ah, menos mal! ¡Atención! Señoras y caballeros, háganle preguntas y él responderá a todas con exactitud. El señor Memoria. Damas y caballeros, antes de retirarme, debo añadir que el señor Memoria ha legado su cerebro al Museo Británico. Una pregunta, por favor. Las señoras primero. ¿Dónde estará mi marido desde el sábado? ¡Bebiendo! ¡En la cárcel! ¡Con su amiguita! Una pregunta seria, por favor. ¿Quién ganó el derbi en 1921? Joel montado por Steve Donoghue. Ganó por un cuerpo. Apuesta 6 a 1, segundo y tercero Craig y Leonora. ¿Fue así, señor? Exacto. ¿Quién lo ganará este año? Vuelva el año que viene y se lo diré, señor. ¿A qué distancia está Winnipeg de Montreal? ¿Quién ganó la copa en el 36? ¿La copa? ¿De fútbol? ¿De whisky o de qué, señor? De fútbol, idiota. ¿Cuándo la ganó el Chelsea? El Chelsea no ha ganado una copa en toda su vida. ¿Cómo se reproducen los pájaros? No digas vulgaridades. Las aves también se reproducen. ¿Cuántas carreras ha ganado Mick Miller? ¿Cuántos años tiene Mayweiss? ¿Cuándo ahorcaron a Griffin? ¿Cuál fue el último campeón inglés de los pesos pesados? Enrique VIII. ¡Dios, maigra! Bob Fitzsimmons derrotó a Gene Corbett, campeón de los Estados Unidos en Carson City, Nevada, en octubre de 1897. Tenía 34 años. ¿He acertado, señor? ¿Cuántos años tiene Mayweiss? Lo sé, señor, pero yo soy un caballero. El siguiente. ¿Cuántos años tiene Mayweiss? Cuando se hundió el princesa... ¿Cómo se reproducen los pájaros? ¿A qué distancia está Winnipeg de Montreal? ¿Quiere repetir, señor? ¿A qué distancia está Winnipeg de Montreal? ¡Ah, un caballero del Canadá! ¡Bienvenido, señor! Winnipeg, la tercera ciudad del Canadá y capital de la provincia de Manitoba. Distancia de Montreal, 2.200 kilómetros. ¿No es así, señor? Así es, sí. ¡Sigan preguntando! ¡Pregunten, señores! ¡A qué west! ¡Señores, señores! ¡No es así, señor! ¡Ey, los pajarón! ¡Señores! Por Dios santo, toquen algo para acabar con este barullo, ¡deprisa! Bien, ya hemos salido. Puedo acompañarle a casa. ¿Con qué objeto? Me gustaría. Bueno, como quiera. Vamos, allí hay un autobús. ¿No vive aquí siempre? No, he alquilado un apartamento amueblado. Solo vengo de Canadá a pasar unos meses. Por cierto, no me ha dicho cómo se llama. ¿Smith? Entiendo. ¿Quieres saber algo más de mí? ¿Cómo cree que me gano la vida? ¿Actriz? No de la clase que piensa. ¿Corista? No. Perdone. Trabajo por mi cuenta. En busca de aventuras. Eso es. Por aquí. El salón estará todo revuelto. Han estado los empapeladores. A ver si encuentro el interruptor. Espere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. Señor Haney, ¿sería tan amable devolver aquel espejo de cara a la pared? ¿Le gustaría que en las ventanas hubiese cortinas? Sí. Lo siento. Vaya, ahora el teléfono. Un momento. Por favor, no conteste al teléfono. ¿Por qué no? Porque creo que es para mí. Por favor, no conteste. Como prefiera. ¿No quiere sentarse? ¿Tiene la bondad de acercarme a ese asiento? Le hacía falta, ¿eh? Así es. Gracias. Le debo una explicación. No, por mí no se moleste. No soy nadie. No podemos hablar aquí. Un momento. ¿Ya? ¿Un cigarrillo? No, gracias. Su amigo otra vez. No haga caso. María descarada, si le pidiera algo de comer. No he tomado nada en todo el día. ¿Le gusta el pescado? Sí, me encanta. Apuesto a que su verdadero nombre no es Smith. Depende de las circunstancias. Puede llamarme Anabella. Anabella Smith. Hija de un puritano, supongo. Vaya, nerviosa. Se asustó por los disparos de Anaché. Fui yo quien disparó. ¿Qué? Sí, para despistarlos. Tenía que salir de aquel teatro enseguida. Había dos hombres que querían matarme. Debería tener más cuidado al elegir sus amigos. No, no lo entiende usted. Bueno, es que no me da muchas facilidades. Una bella y misteriosa mujer perseguida por pistoleros. Parece una novela de espías. Y eso es, en realidad. Solo que a mí me gusta más la palabra agente. ¿Agentes? ¿De qué país? De cualquiera que me pague. ¿Cuál es su patria? Yo no tengo patria. Nació en un barco, ¿eh? En fin, dejemos eso. Supongo que se encuentra aquí para conseguir algún importante secreto de Estado. Para evitar precisamente que alguien descubra ese secreto. Un importante secreto de este país. Desde luego, no porque yo ame a Inglaterra, sino porque me pagan mucho mejor. Gracias. Verá, un agente muy vivo de una potencia extranjera. Está a punto de conseguir un secreto vital para su defensa aérea. Seguí la pista de dos de sus hombres hasta aquel teatro. Por desgracia me reconocieron. Por eso ahora me persiguen. No sabes cómo lo siento. ¿Ha oído hablar de manía persecutoria? No cree una palabra. Francamente, no. Eche una ojeada a la calle, entonces. Gracias. 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 Ha ganado. ¿Están ahí? Sí. Esperaba haberme los quitado de encima. Escuche, le voy a decir una cosa más bien inquietante. Pero ya que nos han seguido hasta aquí, está tan comprometido como yo. ¿Qué quiere decir? ¿Ha oído hablar de los 39 escalones? No, ¿qué es un bar? Da lo mismo. Pero de lo que se reía hace un momento, es cierto. Esos hombres no reparan en nada. Yo soy la única que puede detenerlos. Si no se les detiene, solo es cuestión de días, quizá de horas, que ese secreto salga del país. ¿Por qué no llama por teléfono a la policía? Porque no me creerían lo mismo que usted. Y si me creyeran, ¿cuánto tiempo necesitarían para ponerse en acción? Esos hombres son rápidos. No saben lo hábil que es su jefe. Hábil e implacable. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Tiene una docena de nombres. Y es capaz de parecerse a 100 personas. Pero tiene algo que no puede disimular. Esto, le falta una parte del dedo meñique. Si encuentra a un hombre con esa mutilación, tenga mucho cuidado, amigo mío. Gracias, tomaré nota. Mientras tanto, ¿qué piensa hacer? Primero me comeré el pescado. Luego, si no me echa usted a la calle, dormiré toda la noche. Puede disponer de mi cama. Yo me acostaré en el sofá. ¿Necesita algo más? Un mapa de Escocia. ¿Por qué de Escocia? Porque allí hay un hombre con el que tengo que ponerme en contacto enseguida. ¿No estarán en Escocia los 39 escalones, por casualidad? Tal vez se lo diga mañana. Escape, Janey. Será el siguiente. Escape, Janey. De lo que se reía hace un momento es cierto. Esos hombres no reparan en nada. Hay un hombre en Escocia con el que tengo que ponerme en contacto enseguida. Es solo cuestión de días, quizá de horas, que ese secreto salga del país. La policía no me creería lo mismo que usted. Le aseguro que esos hombres son rápidos. 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 Gracias. Buenos días. Ha madrugado mucho esta mañana, ¿eh? ¿Quiere ganarse una libra? ¿Qué he de hacer? Présteme la gorra y el guardapolvo. Un momento, ¿qué le ocurre? ¿A qué viene esto? Necesito escaparme. ¿Escaparse? Sí. ¿En qué lío se ha metido? Debe creerme. Se ha cometido un asesinato en el primer piso. ¿Y ha sido usted? No, no, no. Esos dos hombres de ahí fuera. Entiendo. Y están esperando tranquilamente a que llegue un policía y los detenga. No le engaño. Son espías. Extranjeros. Han matado a una mujer en mi apartamento y ahora me esperan a mí. Ah, ya está bien. Bromitas a las cinco de la mañana. De acuerdo, de acuerdo. Le diré la verdad. ¿Es usted casado? Sí, mal que me pese. ¿A qué vienes ahora? Pues yo no. Soy soltero. ¿De veras? Una mujer vive en el primer piso. ¿Ah, sí? Sí. He pasado la noche en su casa. Y ahora quiero irme a la mía. Bueno, ¿y quién se lo impide? Uno de esos hombres es su hermano y el otro su marido. ¿Lo entiende ahora? ¿Por qué no me lo dijo antes, señor? Podía fiarse de mí. Mira que tratar de engañarme con espías extranjeros. Tenga, póngase esto. Y también mi gorra. Ya está. La libra. No, 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 señor. Se lo agradezco mucho. Algún día hará lo mismo por mí. Deje el carro en la esquina, ¿quiere? Adiós, Casanova. Adiós y gracias. ¡Eh! ¡En las vacías! ¡Periódicos, revistas, chocolatinas! ¡Miajeros al tren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Desde luego son ahora mucho más bonitos que hace 20 años. Más sueltos y más cómodos. Sí, tienes razón. Nunca he comprendido cómo la gente soportaba aquellos adefesios de antes. Eliminaban todas las formas. Bueno, hay que decir que los antiguos duraban más. No lo sé. El mío dura casi un año. Te lo enseñaré. Hay una gran demanda ahora. Mira el antiguo. ¡Uf! ¡Mi mujer! Echa un vistazo a este. Nuestro nuevo y aerodinámico modelo número uno. Del que te hablaba antes. ¿Tiene algo de particular? No te quepa duda. Ponle esto a una muchacha guapa y no tendrá que avergonzarse. De acuerdo. Tráelo cuando esté relleno. Lo haré. ¿Pero qué es esto? ¿Edimburgo? Ya hemos llegado. Espero que nos perdonará por hablar de negocios, padre. Pues claro, desde luego. Buenos días, padre. Buenos días. ¡Periódicos! Perdón. Un tipo muy comprensivo. Parece muy simpático. ¿Quién habrá ganado la segunda en Windsor? No lo sé. El periódico lo dirá. ¡Eh, chico! Dame el periódico. Gracias. Vaya. Bueno, ¿quién ha ganado? Otra mujer asesinada en un piso del West End. ¿Cómo? Una mujer asesinada en un piso del West End. Esos dramas pasionales no me interesan. ¿Quién ganó? Vato del bachelo. Estupendo. Siete a cuatro. Eso ya no me gusta. Portland Place. Cerca de la BBC. Una zona tranquila donde se puede dormir a gusto. Dimejor donde descansar en paz. Tiene gracia. ¿Cómo era? ¿Eras de siempre? Mujer bien vestida de unos 35 años con un cuchillo en la espalda. El inquilino Richard Honey ya ha desaparecido. No me digas. A las siete de esta mañana la asistenta, Elizabeth Bryce. Bueno, esto sí que es el colmo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no hay decencia en este mundo. Fíjate. El nuevo corsé elástico línea joven, hoy a la venta. Macuson Hermanos Princess Street. Precio 17 chelines. Sujetador a juego 5 chelines. ¿Te das cuenta? El corsé un chelín más barato que nuestro aerodinámico. Es inútil ir a Abertín. ¿Me permite echar un vistazo a su periódico? Desde luego. Mujer haya muerto. ¡Extra! ¡Extra! ¡Edición extra! Gracias. No hay decli. ¡Periódicos! ¡Edición extra! ¡Periódicos! Hay pruebas suficientes para ahorcar a cualquiera. ¿Puedo servirle en algo, señor? ¿Sabe usted qué tren? Es decir, ¿cuál es la primera estación en que para este tren? ¿Por quién me ha tomado? ¿Por un maletero? Pregunte a un empleado de ferrocarriles. Pues ahora te voy a contar uno muchísimo mejor. Imposible, será muy gracioso. No, verás, escucha este. ¿Sabes el de la chica de Glasgow? Puede ser, me cuentas tanto. Había una chica en Glasgow, que por las tardes. ¿Tomará té, señor? Sí, gracias. Cariño, qué alegría verte. Esos deben ser recién casados. No tuve más remedio que hacerlo. Lo siento mucho. Estoy desesperado. Me persiguen, pero le juro que soy inocente. Tiene que ayudarme. Necesito estar en libertad los próximos días. ¿Han visto pasar un hombre, por favor? Este es el hombre que buscan. Pero cuando pasamos hace un rato... Se metió aquí y me dijo que se llamaba Hany. ¿Se llama usted Hany? No. ¿No va a tomar el té, señor? Sí, ahora mismo iré. Tire de ese cordón. Tire de ese cordón. Vamos, hombre. Baje por allí. Adelante. ¿A qué está esperando? Oiga. Oiga. ¿Por qué ha usado el aparato de alarma? Para parar el tren, idiota. Está rigurosamente prohibido parar el tren en el puente. Pero un hombre ha saltado afuera. Es un asesino. Tenemos que atraparle. ¿Por dónde ha ido? Debió saltar por aquí. No he podido verle. ¿Seguro que saltó? No puedo esperar más tiempo. Está subiendo el tren ahora. No, aquel es un pasajero. Es él. Se lo asegura. De esa prisa, entonces. Periódicos. Un metro setenta. Pequeño bigote. La última vez que fue visto. Llevaba traje oscuro. Pero desde entonces puede haberse cambiado de ruta. Llevaba traje oscuro. ¿Qué haces? Buenos días. ¿En qué puedo servirle? Soy chofer y mecánico. Ando buscando trabajo. Por aquí no encontrará nada. Es que no hay casas importantes. La de Serantio. Si él no le necesita. Tiene el mismo chofer desde hace cuarenta años. Pero había automóviles hace cuarenta años. Era su cochero antes de que hubiese automóviles. Entiendo. ¿Qué es aquello? Ah, la casa del cura. Pero desde luego no tiene coche. ¿No hay ningún vecino reciente? Sí, un inglés, una especie de profesor. ¿Profesor? Vive en Al-Nasalac. ¿Dónde? Al-Nasalac, al otro lado del lago. ¿Queda eso cerca del pueblo? Sí, ahí es. Gracias. Intentaré ir allí. Esta noche no. Está a catorce millas. ¿No podría llevarme aquella camioneta? No, va en dirección contraria. Tenía usted razón. ¿Puedo alojarme aquí esta noche? ¿Gratis? No, no, pagaré. Ah, bueno. ¿Le gustan los alenques? Me comería media docena. ¿Dormiría en cama estrecha? Lo intentaré. Dos libras. Tenga, y gracias. Ve adentro con el señor. Se quedará aquí hasta mañana. ¿Su hija? Y mujer. ¿Quiere usted pasar? Gracias. Esta es su cama. Quitaré todo esto. ¿Cree que podrá dormir ahí? Nada me lo impedirá. ¿Está cansado? No lo sabe usted bien. Llevo todo el día buscando trabajo. Siéntese, por favor, mientras yo sigo con la cena. Gracias. ¿Lleva mucho tiempo por estos lugares? No. Soy de Glasgow. ¿Lo conoce usted? No. Si viera la calle Sochi Hall, con todas sus tiendas, y la calle Argyle, y los sábados por la noche, y los tranvías, y las luces, y las salas de cine, y la gente. Y esta noche es noche de sábado. No hay duda que esas cosas no las tiene por aquí. No. No. ¿No echa de menos todo eso que me ha contado? A veces. Bueno, yo no he estado nunca en Glasgow, pero sí en Edimburgo, en Montreal, y en Londres. Si quiere, le hablaré de Londres durante la cena. A John no le gustará, me parece. ¿Por qué no? Dice que es mejor olvidar esos lugares, y la corrupción que reina en todos ellos. Bueno, podemos hablar antes de que él vuelva. ¿Qué quiere saber? Pues, ¿es cierto que las mujeres se pintan las uñas de los pies? Algunas. ¿Todas las mujeres de Londres son guapas? Lo son. Pero a su lado perderían mucho. No diga eso. ¿Qué es lo que no debe decir? Le explicaba a su mujer que prefiero vivir en la ciudad. No me gusta el campo. Dios creó el campo. ¿Está la cena, mujer? ¿Puedo echar un vistazo a su periódico? No me importa. Gracias. La pista del asesino de Portland Place en Escocia. Incidente en el cuarto puente. Versión del guarda. No me ha dicho su nombre. Hammond. Bueno, señor Hammond, si deja de leer el periódico, bendeciré la mesa. Sí, claro. Santifica estos dones que nos concedes a nosotros, pecadores. Oh, señor. Haz que te agradezcamos sinceramente tantas bendiciones. Aparta nuestros corazones de la perdición y de las cosas mundanas. Y atráelos hacia ti. Amén. He olvidado cerrar el granero. Peuple. No. Peuple. Gracias. Están llegando coches. Será la policía. Debe marcharse. Ya estaba dormido. A prisa. No deje que le cojan. Nunca olvidaré esto. ¿Por dónde salgo? Yo le diré. Sí. Lo sospechaba. Seduciendo a mi mujer a mis espaldas. Fuera. No, no, un momento. ¡Cállese! Salga de mi casa antes de... Sí, váyase, váyase. Y dejarla aquí, pero... Es su oportunidad para... ¿No lo comprende? Se equivoca por completo. Estaba intentando ayudarme. Sí, a traer la vergüenza y la desgracia a mi casa. Me ayudaba a escapar de la policía. ¿La policía? Sí, me persiguen por asesinato. ¿Qué? Ella solo vino a avisarme. Tuve que contarse la noche. No les deje entrar. Diga que no estoy. Sabré recompensarle. ¿Cuánto? Cinco libras. ¿Lleva ese dinero encima? Sí. Démelo. Cuando se haya nido. Metase en la cama. Enciérralo. Ahora vengo. No, no. Ay, no. No me fío de él. Pero aceptó el dinero. Le gusta demasiado. Tenía razón. Está preguntando si dan recompensa cuando le cojan. Discutirá con ellos un rato más antes de dejarles entrar. Aprovechen. Muy bien. Su chaqueta. Demasiado clara. Le verán a usted enseguida. Póngase este abrigo. ¿Es el de su marido? Sí, el de los domingos. Pero no se preocupe. Usted tiene que escaparse. ¿Qué le pasará a usted? Le diría que no pude detenerle. ¿No la maltratará? No, me recañará. Nada más. ¿Cómo se llama? Margaret. Adiós, Margaret. Nunca olvidaré su ayuda. Gracias. 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 Allí está. Desplegaos en línea. Desplegaos en línea. Desplegaos en línea. Desplegaos en línea. ¡Continúe por ese lado! ¿El señor? ¿A quién debo anunciar, señor? Pregúntele si conoce a la señorita Annabella Smith. ¿Quieres esperar aquí mientras le pregunto? Sí, sí. Será mejor que investiguemos. Sí. Alguien tiene que haberle visto desde las ventanas. Ha habido un par de coches aquí. Sí, pero los asesinos no hacen visitas en coche. Buenos días. Buenos días. ¿Ha visto algún forastero por aquí esta mañana? Hay unos cuantos visitantes arriba, pero no son forasteros. ¿Y no ha visto a nadie de aspecto sospechoso fuera de las ventanas o llamando a la casa? No, señor. Nadie se ha acercado por aquí en la última media hora. ¿Viene de parte de Annabella Smith? Sí. Hemos estado tomando unas copas para celebrar el cumpleaños de mi hija. Deme cinco minutos para deshacerme de esa gente y luego hablaremos. De acuerdo. Le presentaré a mi esposa, Luisa, querida. Ha llegado otro invitado. Este es el señor... Olvidé preguntarle su nombre. Jamón. Jamón. Ha venido desde Londres para unos negocios. Hay un inspector a la puerta, señor. Dice que quiere hablar con usted. ¿A la puerta? Está bien, está bien. Ahora voy. Acompáñale, querida. Le presentaré a mis hijas. Esta es Patricia. ¿Qué tal? Hola. La señora Bailey. La señora Han. Oh, Hillary, querida. Este es el señor... Jamón. Acaba de llegar de Londres. Encantada, señor Jamón. Perdone, pero hemos estado todos en la iglesia y el sermón ha durado tres cuartos de hora. Le presento al capitano Hilby. Encantado. ¿Bebe algo, señor Jamón? Gracias. Este es Derek. Derek Stewart. ¿Qué tal? Y este es el sheriff Watson. Debe ser amable con él. Hola. Es el sustituto de nuestro sheriff. En realidad es el juez. Le condeno a seis meses con solo mirarle. Arreglado. No se preocupe. Los he despedido. Venga a mirar las vistas desde la ventana, señor Jamón. Nos sentimos orgullosos de este paisaje. A propósito, sheriff, ¿cuándo le va a echar el guante a ese asesino? ¿Asesino? ¿Qué asesino? No se ha enterado. El hombre que clavó un cuchillo a esa mujer en Portland Place la semana pasada. Está por este distrito. ¡Qué emocionante! ¿Dónde? Por estos alrededores. En el puente de Orquio, por ahí. ¿Por qué no le coges, Eric? No querrá que me clave en la espalda un cuchillo de cocina, ¿verdad? No me compete a mí cazarlo. Hazlo tú y yo le condenaré. ¿Dan recompensa? Dios, ven, marito. Es casi la una, Jim. Tenemos que irnos. El profesor debe almorzar. No hay prisa, querida. Pero si quieren irse, Pat, avisa al coche del capitano Hilby. ¿Quieres? Adiós, querida. Disculpe. Vuelve otro día. Hemos pasado un rato muy agradable. Pásate aquí. Adiós. Señora, encantada. Bueno, por si le atrapas, ya sabes que estoy todas las mañanas a las diez en el despacho. Llévale contigo. Luisa, discúlpame un momento. Bien, señor Honey. Supongo que no hay peligro si le llamo ahora por su nombre, ¿verdad? ¿Qué tal está nuestra común amiga, Anabella? Ha sido asesinada. ¿Asesinada? Ah, el caso de Portland Place. ¿Por qué le están buscando a esos amigos de ahí fuera? Yo no lo hice. Claro que no. Pero, ¿por qué ha venido hasta Escocia para hablarme de este asunto? Creo que ella pensaba venir a hablarle de un secreto del Ministerio del Aire. La mató un agente extranjero que también estaba interesado en él. ¿Le dijo qué aspecto tenía el agente extranjero? No tuvo tiempo, solo que le faltaba parte de un dedo meñique. ¿De qué mano? De la izquierda, creo. ¿Seguro que no era la derecha? El almuerzo está listo. Voy enseguida. Bueno, señor Haney, me temo que he sido el culpable de sus contratiempos. O debo decir apuros. Creo que da lo mismo. Me he metido en un buen lío, ¿verdad? En fin. ¿Qué podemos hacer? Ese es el problema. ¿Qué podemos hacer? Verá, yo vivo aquí como un respetable ciudadano. Y debe comprender que toda mi existencia peligraría si llegasen a descubrir que no soy... ¿Cómo diríamos? Lo que parezco. Oh, señor Haney, ¿por qué ha venido? ¿Por qué me ha puesto en este compromiso? No puedo encerrarle ni nada por el estilo. Tengo que pensar en mi mujer y mis hijas. No se me ocurre nada. De veras que no. Hay una razón importante que me impide dejarla en libertad. Y es que estoy a punto de sacar del país unos informes vitales. Sí, sí, los tengo. La pobre Annabelle habría llegado tarde, de todos modos. Bien, se acabó. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Respecto a qué? Con usted. Creo que no hay más que una solución. ¿Cuál es? Suponga que le dejo a solas con esta pistola. Los periódicos de mañana podrían anunciar que el asesino de Portland Play se había quitado la vida. Creí que vendrías a almorzar enseguida. Te estamos esperando. ¿Se queda el señor Hammond? Me parece que no. Bien. ¿Qué opina usted, señor Hammond? No me deja usted otra alternativa. No. No encuentro mi libro de salmos. ¿Dónde lo dejaste? En el bolsillo de mi abrigo. Lo colgué aquí. John, se lo di al señor que estuvo aquí la otra noche. Con pitilleras sí, pero nunca había visto que ocurriese con libros de salmos excepto en las películas, claro. Y esta bala se quedó entre los salmos, ¿eh? Bueno, no me sorprende, señor Hanni. Algunos son duros de pelar. También a mí me cuesta entenderlos. Yo, en cambio, puedo decir que los salmos han sido mi salvación. Sí, tiene gracia, señor Hanni. Mucha gracia. Y pensar que estaba bebiendo su champán solo media hora antes, bueno, es una lección para todos. No trate con personas extrañas los sábados. ¿Y cómo se escapó? Si mira por la ventana, lo verá, señor. Pusieron el cuerpo en el ropero y cuando me recobré, cogí este traje, por si uno de sus hombres me reconocía, y pinché una de las ruedas de su coche. Sheriff, no quiero atosigarle en absoluto, pero ¿no cree que debería hacer algo? El asunto es serio. Si no lo fuera, ¿cree que me pondría en sus manos estando acusado de asesinato? Deja el asesinato, señor Hanni. No dudo que podrá convencer a Skolajar de su inocencia como me ha convencido a mí. Lo único que necesitaré será una breve declaración para enviarla a la autoridad competente. Va a venir alguien de la comisaría de policía para llevarla. Gracias. ¿Quería usted verme, Sheriff? Sí, claro que sí. ¿Cree que me gusta perder el tiempo con un asesino? ¿Asesino? Sin duda. Hanni queda detenido bajo la acusación de asesinato premeditado de una mujer desconocida en Portland Mansion, Londres, el pasado martes. Lléveselo a la prisión provincial. Pero Sheriff ha oído mi declaración. Le he dicho toda la verdad. En Escocia no somos tan tontos como algunos listos londinenses piensan. ¿Se imagina que creí lo de la fábula del profesor? Pero sí es mi mejor amigo en esta región. Póngame con el profesor Jordan. Si el profesor no me disparó, ¿de dónde salió la bala? Muy fácil. De uno de los que le perseguían. ¿No es cierto, inspector? Desde luego, señor. Yo mismo le disparé una vez. Le pido que me permita telefonear a la embajada del Canadá en Londres. Lo mejor será que llame desde Londres. Estará muy pronto allí. Así se ahorrará la conferencia. Es el coche del profesor, desde luego. Harry debe estar dentro tirando de la manta. ¡Eh, deténganle! Dios mío. Vamos, dénse prisa. Usted por allí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo está usted? Encantada, todos le esperábamos. Pamela fue a buscarle a la estación. Por aquí, por aquí. Nos encontramos aquí, señoras y señores, para hablar de la candidatura de nuestro respetado jefe y portaestandarte. Agradezco esta oportunidad de discutir con ustedes otra cuestión vital para los intereses de nuestro país, en esta crítica y trascendental hora. Pero antes de nada, y como introducción a esto, voy a abusar de su paciencia unos momentos. ¡Vamos, astros! ¡Fuera! ¡Fuera! Señoras y caballeros, ahora me dispongo a presentarles al orador de esta noche. ¡Que hable! No es necesario que les diga de quién se trata ni que exponga su brillante historial de soldado y de hombre de Estado. Un hijo de Escocia que ha cruzado la frontera y ha conquistado Inglaterra. Ahora es una de las figuras más destacadas de los círculos diplomáticos y políticos de Londres. Así pues, voy a pedirle que les diga algo. Ya es hora de que hable. Es importante para este colegio electoral, en esta crucial votación, que nuestro candidato sea reelegido por una adecuada mayoría. Y ahora, solicito la presencia del Capitán Fraser. Señoras y caballeros, debo pedir perdón por haber vacilado antes de levantarme, pero sinceramente debo reconocer que no estaba seguro que las palabras del señor presidente respecto al próximo orador se refiriesen a mí. En cuanto a ustedes, les diré con el corazón en la mano y con toda la sinceridad de que soy capaz que estoy encantado de encontrarme ante su presencia en estos momentos. He encantado por su recibimiento y contento porque, mientras gracias a su amabilidad ocupe esta tribuna, me veré momentáneamente libre de las preocupaciones y ansiedades que siempre abruman a un hombre de mi posición. Cuando hace unos días atravesaba en el Highland Express esa magnífica estructura del cuarto puente, ese monumento de la ingeniería y de la laboriosidad del pueblo escocés, quiero decir que en ese viaje yo no tenía la menor idea de que al cabo de unos días me encontraría hablando en una importante reunión política. No tenía idea. Había planeado un programa realmente distinto. Muy distinto, de veras. ¿Tal vez hacer unos disparos? Sí, más o menos. Soy muy mal tirador. De todos modos, no se me ocurrió pensar que hablaría esta noche en apoyo de ese inteligente hombre de Estado, ese ascendente, ese... el... el caballero de mi derecha ya conocido entre ustedes como destinado a ocupar un puesto seguro en la política, en otras palabras, su futuro miembro en el Parlamento, su candidato, el señor... el señor Macocodrilo. ¿No sabe el nombre del candidato? Conozco ya a su candidato, perdonen si me refiero a él, con el apodo cariñoso, con que ya le conoce la mayoría. La mayoría... anticipadamente le llama así en el recinto de la Cámara. Ahora, señoras y señores, vamos a tratar de otros temas. ¿Qué prefieren ustedes? La industria pesquera. ¡El desempleo! ¿Qué pasa con los ricos ociosos? Los ricos ociosos, ese es un tema carente de interés, sobre todo para mí, puesto que no soy rico. Y siempre he hecho algo, he estado ocupado toda mi vida y espero estarlo más muy pronto. ¿Ha trabajado alguna vez con sus manos? Claro que sí, he sabido lo que es sentirse solo y desamparado y tener al mundo entero en contra mía, y esas son cosas que un hombre o mujer no debe sentir. Y yo pido a vuestro candidato y a todos aquellos que amen a sus semejantes, que procuren hacer de este mundo un lugar más agradable y feliz para vivir. Un mundo en el que ninguna nación ataque a otra, donde nadie se meta con su vecino, donde no haya persecución ni intolerancia, donde todos tengan buen trato e igualdad de oportunidades, y donde la gente procure ayudar y no entorpecer. Un mundo en el que la sospecha, la crueldad y la opresión sean desterrados para siempre. Ese es el mundo que yo anhelo, es también el que anheláis vosotros. Bueno, es cuanto tenía que decir. Buenas noches. He hecho cuanto he podido por su causa. Desde luego es usted un hombre difícil de seguir. Supongo que estará convencida de que ha sido muy lista, ¿verdad? Oficial, ¿quiere decir a su prisionero que no me insulte? No podré impedirlo. Venga usted conmigo. ¿No comprende que le dije la verdad en aquel vagón del ferrocarril? Debió darse cuenta de que era sincero. Bueno, tanto si me cree como si no. ¿Quiere poner una conferencia a la embajada del Canadá en Londres y decirles que un importantísimo secreto ha sido sacado de este país por un agente extranjero y que no puedo hacer nada por culpa de este estúpido detective? ¿Se da usted cuenta? Claro que me la doy. Ahora cuénteme otra. Pero es que no tiene sentido común. Ponga esa conferencia, por favor, y hábleles de mí. ¿Querrá hacerlo? No. Buenas noches. Disculpe, señorita. Venga usted también. ¿Para qué? Para identificar al prisionero. ¿Quiere usted venir a la comisaría? ¿Cómo? Serán solo unos minutos. Bueno, si es necesario, acabemos de una vez. Suba usted. ¿Tengo que sentarme junto a él? Solo unos momentos, señorita. Sea lo más rápido posible. ¿No es esa la comisaría? ¿La ha pasado usted? Diga, ese hombre... Me temo que no me ha entendido bien. No vamos a esa comisaría. Entonces, ¿a dónde vamos? A Inverari. ¿Inverari? Sí. Ese hombre debe ser interrogado por el sheriff principal. Tenemos órdenes de llevarle allí directamente. ¿Pero no las tienen de llevarme a mí? No, señorita, pero no tiene más remedio que ir. Me ocuparé de que la dejen volver lo antes posible. Bien. ¿Qué distancia hay hasta Inverari? Cuarenta millas. ¿Quiere callarse? Perdón. Llegaremos allí en menos de dos horas. ¿Dos horas? ¿Se ha creído que voy a pasar la noche con ustedes? Eso parece. No se ha equivocado de camino. Por aquí se va al sur. ¿Seguro que vamos a Inverari? Se ha derrumbado un puente en aquella carretera. Tenemos que dar un rodeo. El chofre conoce el camino. ¿Y la orden de arresto? Usted cállese. La verá cuando lleguemos a la comisaría. ¿Quiere hacer una apuesta conmigo? ¿No, Pamela? Está bien. La haré con usted, Sherlock Holmes. Le apuesto 100 libras a que a su sheriff principal le falta la punta del dedo meñique de la mano izquierda. ¿Qué le parece? He ganado. Oye, ¿por qué te defiendes? Una manada de detectives. Y ocupan toda la carretera. Salid y haced que se aparten. ¿Qué hacemos con él? Yo me ocupo de eso. Oiga, señorita. Ahora es usted un guardián especial. ¿A qué viene esto? ¿Qué se apropió? Si usted se queda, él se quedará. Eso suponiendo que nos quedemos. Vamos. Detenidlo, se ha escapado. Vamos, hay que darse prisa. ¿Qué llego? He dicho, vamos. Me hace daño. Mira, se han bajado por allí. ¿Dónde diablos pueden haber ido? Me hace daño. Cállese. ¡Zorro! ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Gracias! Otro grito y la mato. Luego me mataré yo. ¡Hablo en serio! ¡No hay nadie aquí abajo, seguro! Entonces sube y no pierdas el tiempo. ¡Desplegaos y buscadlos! Deben estar a una milla de distancia. ¡No haga eso! Deje de silbar. ¿Para qué está haciendo todo esto? ¿No puede escapar? ¿Cómo va a conseguirlo atado a mí? Guarde esa pregunta para su marido. De momento nuestros destinos están unidos. ¿No sabe usted qué consuelo me da pensar en ello? Ahora que me doy cuenta, ¿esos policías le cogerán en cuanto amanezca? Es posible, pero no son policías. ¿Y cómo lo sabe usted? Fue usted quien lo descubrió. Yo nunca hubiera sabido que la carretera no conducía Inverari. Nos llevaban a su jefe y Dios nos ampare si consiguen atraparnos de nuevo. Entiendo. Sigue aferrado a su novela barata de espionaje. Hay 20 millones de mujeres en estas islas y tengo que estar atado precisamente a usted. Vamos a ver, escuche una vez más. Le estoy diciendo la verdad. Se la dije en el tren la semana pasada y traté de decirse la esta noche después del viting electoral. Se la estoy diciendo ahora por tercera vez. Existe una conspiración peligrosa contra este país y somos los únicos que podemos detenerla. Piensa en lo que ha visto con sus propios ojos. Otra vez, el héroe salvador. Muy bien. No soy más que un asesino vulgar que apuñaló por la espalda a una inocente e indefensa mujer hace menos de cuatro días. ¿Le gusta más esto? No sé si usted será muy inocente, pero es una mujer y está indefensa y sola en un páramo desolado, en la oscuridad, atada a un asesino que no repararía en nada por deshacerse de usted. Si esa es la situación que prefiere, adelante, encanto, y prepárese. No tengo miedo de... Como sabe, soy capaz de asesinar a una mujer por semana. Así que siga mi consejo. De ahora en adelante, haga cuanto yo le diga y hágalo de prisita. Es usted un canalla. Admiro su valor. Vamos. Entraremos ahí. ¿Para qué? Eso es cosa mía. Pero es que... Recuerde lo que le he dicho. Obedecero, ya sabe, entraremos ahí y usted me seguirá en todo lo que diga o haga. ¿Se le ha metido bien en la cabecita? A la fuerza. De acuerdo. Pues entonces adelante, meta su mano en mi bolsillo y haga como si tuviera prisa. Vamos. Adelante, señores. Oh, la señora está muy mojada. Sí, hemos tenido una avería en el coche a unos kilómetros de aquí. ¿Van a pasar aquí la noche? Sí. Solo tenemos una habitación libre con una cama, pero eso no será inconveniente. No, 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 todo lo contrario. Supongo que son marido y mujer. Sí. Claro. ¿Tienen equipaje? No, lo hemos dejado en el coche. Bueno, yo le prestaré a la señora un camiso. ¿Quiere hacer el favor de inscribirse? ¡Gin, el libro! Ya voy. Subiré a encender la chimenea. ¿Van ustedes a cenar? No, suban un whisky doble y unos sándwiches. Y un vaso de leche para la señora. Está bien, señor. No puedo firmar con la mano izquierda, pero sí disparar. Y ya puede imaginarse lo que tengo en el bolsillo. Será mejor que firmes tú, cariño. Cuanto antes te acostumbres a tu nuevo nombre, mucho mejor. Adelante. Señor y señora Henry Hopkinsons, Holly Locks, Hammersmith. Ahora vengo, muchachos. Voy a acompañar a estos señores. Voy a acompañar a estos señores. Ahora quítese esa falda mojada y yo se la secaré en la cocina. No se moleste, se secará en la chimenea de todos modos. Gracias por su interés. No dudo que el caballero se cuidara de usted. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees que están casados? No lo sé ni me importa. Están tan enamorados el uno del otro. No puedo soportar esto. Voy a contarles todo lo que ha pasado. ¿Quiere que me cuelguen por un crimen que no he cometido? ¿Con tal que le cuelguen? Me da igual que lo haya cometido o no. ¿Cree que voy a pasar toda la noche con usted en esta habitación? ¿Qué va a hacer si no? ¿Puedo pasar, señor? ¡Adelante! Junto a la chimenea se está más calentito. Ya lo veo. Pensé que tal vez esto les gustaría en su cama, señor. Muchísimas gracias. ¿Quieres una botella para los pies? Diga sí, cariño. Sí, cariño. Oiga, por favor, no se vaya. ¿Por qué no? ¿Ocurre algo? No, no. Por supuesto que no ocurre nada. Quería decirle algo nada más. Somos una pareja de fugitivos. Ya lo había adivinado. ¿Y les persiguen? No nos delatarán ustedes, ¿verdad? Claro que no les delataremos. Que pasen una buena noche. Nadie les molestará. Oye, cállese. Por fin algo de comer. Venga. Tenga usted. ¿Cuál es el siguiente número del programa? Quitarnos esto. ¿Y cómo nos las vamos a arreglar? ¿Tiene en su bolso algo que pueda servirnos? ¿Unas tijeras, horquillas o algo que se le parezca? Tengo una lima de uñas. No sé si será útil. Muy útil. Tardaríamos diez años, pero podemos intentarlo. Pongámonos cómodos. ¿Qué piensa hacer con su falda? Aún está mojada, ¿sabe? No quisiera que cogiese una pulmonía. Después de lo que ha pasado sería el colmo. Quítesela. No hay inconveniente. La dejaré puesta. Gracias. Bien. Como prefiera. Mis zapatos y medias están empapados. Me los voy a quitar. Es la primera cosa sensata que le he oído decir. ¿Puedo ayudarla? No, gracias. Tenga, sujete. Sí, sí, claro. Un momento. Un momento. Gracias. No hay de qué. ¿Quiere el vaso de leche? No, gracias. Esperaré. De acuerdo. Salud. Así es mejor. ¿Se le han calentado ya los pies? Sí, gracias. Bien, vamos. ¿Tiene la amabilidad de colocarse en la mesa de operaciones? Muy bien, muy bien. Nadie le va a hacer nada. Hoy es el día del armisticio. Vamos a descansar un poco. No voy a acostarme en esta cama. Mientras siga encadenada a mí, tendrá que acostarse conmigo. Somos hermanos y a veces... Déjese de bromas. ¿Bromas? ¿Se imagina qué impresión? Cuando me despierte por la mañana y vea su cara junto a mí, sin lavar y sin maquillar, déjese de tonterías y déme la lima de uñas. Gracias. Quisiera sacarme de la cabeza esta maldita melodía. ¿Dónde la habré oído yo? Está muerto de sueño. ¿Sueño? Desde luego. ¿Sabe cuándo dormí en una cama la última vez? La noche del sábado. No recuerdo dónde. Y solo por un par de horas. ¿Qué le hizo despertarse tan pronto? ¿Un sueño? Que intenta insinuar. ¿Siempre había oído que los asesinos tienen pesadillas? Ah, solo al principio. Yo ya he superado eso hace tiempo. Cuando me dediqué al crimen era muy escrupuloso. Yo siempre fui un niño muy sensible. Me sorprende usted. Solía despertarme a medianoche gritando y creía que la policía me perseguía, pero uno se endurece. ¿Cómo empezó? Ah, con pequeñeces. Robando unos peniques a los otros niños en el vestuario del colegio. Luego algunas raterías y robos en los coches. Algunos atracos. Hasta hundirme en el AMPA. Mi primera víctima la maté cuando tenía 19 años. Me parece que dentro de poco podrá llevar a sus nietos al Museo de Cera para que me vean. ¿En qué sección? Es pronto para decirlo. Todavía soy joven. Pero desde luego estaré allí en una o en otra. Sí, me señalará y dirá. Nene, si supierais lo cerca que estuve una vez de ese asesino, os moriríais de miedo. Me está haciendo daño en la muñeca con las esposas. Oh, perdón. Y hablando del Museo de Cera, así empezó todo. ¿Qué empezó? Mi carrera de criminal. Es hereditaria. Mi tío abuelo, Pem Radoque. ¿Quién era? Señorita, ¿dónde ha vivido usted? ¿Nunca ha oído hablar de mi tío abuelo, Pem Radoque, el barbazúl de Cornwalls? ¿Es conocidísimo? Creí que su familia procedía de Canadá. No, allí huyeron todos después del incidente de mi tío abuelo. Mató a tres esposas y se quedó tan fresco, pero su tercera suegra le echó los perros y trató de que le detuvieran. ¿Cree usted que lo consiguió? No, él era mucho más rápido. Se la llevó a pasear por el Landshend y la tiró al océano Atlántico. Está en el museo de Madame Tussauds y es fácil adivinar en qué sala. Debe ir allí a verlo alguna vez. No puede equivocarse. A la izquierda según se entra, bigote rojo y nariz afilada. Ay, esa señorita es la historia de mi vida. Un pobre huérfano que nunca tuvo una oportunidad. ¿Sigue pensando en entregarme a la policía? ¿Juro que va a salir perfectamente? Por fuerza, no le queda mucho tiempo. En cuanto tenga en mis manos, ya sabes qué, me iré del país. Ten cuidado. Llámame. Adiós, papá. Gracias. 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 ¿En la casa del profesor Jordan? ¿Podría hablar entonces con la señora? Ah, es usted, señora Jordan. Sí, se fue a Londres, ¿verdad? Sírvame ese whisky caliente. Voy a buscar el agua caliente. Nos ha salido mal. La chica nos lo entregó creyendo que éramos detectives. Tuvimos que cargar con ella también porque él se lo había contado todo. Está bien, señora. Sí, señora. ¿Qué? ¿Qué hay? El viejo se ha asustado y ha salido pitando. ¿Pero por qué? Dice que es un peligro que Haney y han desuelto. Está avisando a todos los 39 escalones. Ha conseguido... ya sabes. Sí. Recogerá a nuestro amigo del paladio en la salida. Aquí tiene su whisky. Es media corona. ¿Y la llamada telefónica? Eso vale un chelín. Oiga, ¿es esto también un hotel? Sí. Quiero decir que se admiten huéspedes. Sí. Supongo que habrá poca gente en esta época del año. Pues sí. No habrá venido nadie esta noche, ¿verdad? Sí. No serán por casualidad una pareja, claro. ¡Gin! Dios santo. ¿Con qué hombre más idiota me casé? ¿Quieres que nos metan en la cárcel? ¿Cuánto les has cobrado? Media corona. Vamos, váyanse ustedes. Y no digan a nadie que han tomado alcohol en mi casa a estas horas. Estúpido. ¿No querrás traicionar a una pareja de enamorados? No. No. ¿No? No. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos las hemos quitado? Usted no. Yo pude soltarme de la mía. Y me instalé aquí. ¿Por qué no se escapó? Lo hice, pero cuando me marchaba, descubrí que me había contado la verdad. Y decidí quedarme. ¿Puedo saber qué milagro ha conseguido que su cabecita funcione como es debido? Aquellos hombres estuvieron aquí y les oí hablar por teléfono. ¿Qué dijeron? Muchas cosas. Sobre los 39 escalones. ¿Cómo? Siga, siga. ¿Alguien va a avisarles? ¿Avisar a unos escalones? Continúe, continúe. Sí, algo más. Sí, ya lo sé. Alguien se ha asustado y se ha marchado. Va a recoger a alguien en el Palladium de Londres. ¿En el Palladium de Londres? Ese es el profesor, nuestro amigo del dedo meñique. ¿Para qué querrá ir allí? Me siento avergonzada por no haberle creído. No se preocupe. Bien, hay que hacer algo. Tenemos que ponernos el movimiento. ¿En qué habitación están esos hombres? En ninguna. Se fueron en cuanto telefonearon. ¿Que se fueron? No se lo he dicho ya. ¿Les dejó marchar después de oír lo que dijeron? ¿Tiene usted la cabeza de chorlito? No me hablen esos términos. Cuatro o cinco horas preciosas desperdiciadas. ¿Por qué no me despertó inmediatamente? Podía haberse dado cuenta de que lo que dijeron era importante. Ahora que echaron a esos hombres, ¿no está usted ya libre? Estoy libre, querida amiga. Estoy acusado de asesinato. No comprende que el único medio de librarme es descubrir a esos espías. Todavía puede. Ese hombre irá al paladín. ¿A qué sesión? ¿A la primera o a la segunda? Llegaré con cinco horas de retraso. El espectáculo seguramente le gustará. ¿Qué dice? Es una fantasía. Nuevo Scotland Yard. Ciudad de Westminster. Tiene razón, señora. Es cierto que el Ministerio del Aire posee algo en lo que hay interesadas un montón de personas. Pero están seguros de que no falta ningún documento que pudiera ser útil a ningún espía. Pero le aseguro que no me cabe duda respecto a ello. Esta noche saldrá del país un hombre llevándose... Desde que llamó desde Escocia esta mañana hemos investigado el caso miluciosamente. Ya estoy harta de perder el tiempo. Un momento, por favor, señorita. Hay algo que no nos ha dicho. ¿Dónde está Richard Haley? No tengo ni la menor idea. Escuche, señorita. Usted no puede... Su número está en la guía, ¿verdad? Sí. Si surgiera algo, la llamaríamos. Eso es todo por ahora. Gracias. Diga a Archer y a Sigrev que cojan otro taxi y sigan a esa chica. Ella nos llevará hasta Haley. El Palladium presenta fantasías. ¡Ahhh! 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 Cubran todas las salidas y de ningún modo dejen salir a nadie del edificio. Ustedes dos vayan al foso de la orquesta. Señoras y señores, ahora vamos a cantar. ¡Ahhh! 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 Vamos, señores, sigan, por favor. Vamos. Lo siento, señor, pero no está permitido que nadie salga del teatro. ¿Qué ocurre? ¿Es que no se puede salir a tomar una copa? ¿Me da su localidad? Tengo una butaca, pero estoy buscando a una persona. ¿Puedo entrar? Cal配. Le ha visto. Está otra vez en el patio de butacas. Vamos. ¿Me permite los prismáticos, señora? ¿Le importa dejarme su sitio? ¿Qué está haciendo aquí? Le he visto. Está en aquel palco. Sí, pero no puede hacer nada. Ha estado en Scott Ragnar. No se ha robado absolutamente nada del Ministerio del Aire. Pero usted oye a aquellos hombres que lo tenían y él está ahí. ¿Le cogemos ahora o esperamos al descanso? No. ¿Qué piensa hacer? No se han llevado nada y se acabó. Oye esa melodía. Es la que no podía quitarme de la cabeza. Ahora ya sé dónde la había oído en aquel maldito teatro de barietés. Anabel Lasmiz. Señoras y caballeros. Respetable público. Atención. Tengo el honor de presentarles a uno de los hombres más excepcionales del mundo. Todos los días se aprende de memoria 50 hechos nuevos y los recuerda a todos. No olvida ninguno. Datos históricos, geográficos, cosas de los periódicos, de libros de ciencia. Háganle cualquier pregunta que deseen y él la contestará sin titubear. El señor en memoria. Debo añadir, damas y caballeros, antes de retirarles... Ahora comprendo porque no falta ningún documento. Toda la información está en su cerebro prodigioso. Pero no comprendo que... No se da cuenta. Los detalles de ese secreto fueron sacados del ministerio y memorizados por ese tipo. Luego los devolvieron para que nadie los echará en falta. Por eso él está aquí esta noche. Para llevarse a memoria fuera del país. Pero seguramente... Aquí hay unos señores que quieren hablar con usted. Pregunten, señores. Pregunten, por favor. Señor, ¿cuándo ganó Oxford las regatas por primera vez? ¿Cuándo murió Flores Nightingale? ¿Es usted Richard Haney? Sí, pero hay algo que debe saber. Basta ya, sígame en silencio. El hombre que está en el este... Oiga, no querrá marjaleo y estropear la diversión de la gente, ¿verdad? ¿Qué son los 39 escalones? Vamos, conteste si puede. ¿Qué son los 39 escalones? Los 39 escalones es el nombre de una organización de espías que recogen información para el Ministerio de Asuntos Exteriores de... Sigan en sus asientos, por favor. No hay motivo de alarma, por favor. Sigan en sus asientos. Vamos, traigan una silla. No, 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 no quiero una silla. Estoy bien, déjenme en el suelo. Déjenme en el suelo, por favor. Siéntate, descansa. Aquí. Que venga una ambulancia seguida. Rápido, una ambulancia al Palladium. Señor Memoria, ¿cuál es el secreto que pensaban sacar del país? Es algo muy importante para la defensa aérea de Inglaterra y la Commonwealth. Se trata de informes vitales. Continúe, por favor. Los motores instalados en los aviones que forman nuestras escuadrillas de bombardeo tienen un grave defecto. A una velocidad superior a 300 kilómetros por hora se calientan de forma... de forma excesiva. Lo que llega a producir la fundición de las piezas interiores a 500 grados centígrados. Si alguna nación enemiga supiese estos detalles, nuestro poderío aéreo quedaría anulado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Es exacto. Gracias. Gracias. Mi memoria es excelente. ¿Verdad, señor? Prodigiosa. Prodigiosa.